Por un mejor futuro para Panamá, por Saúl Méndez yo voy a votar En cada calle del pueblo se siente Saúl Méndez, presidente El candidato que esperaba la gente Besos del poder económico y de la unidad Amo cabreado de los mismos de siempre Saúl Méndez, presidente Contra los gobiernos defiendan la gente Los mismos actores que han gobernado el país en los 30 últimos años Exactamente los mismos Salen haciendo lo que ya nos dijeron Mejor educación, mejor salud Mejor vivienda, mejor trabajo Agua potable, en fin Y todos sabemos que está pasando en el país Por una patria para todos Estamos aquí en este proyecto hablando con los trabajadores Dando la propuesta para que todos estén anuentes A que el FAT está presente para defender los derechos de los trabajadores y del pueblo en general Y estamos ya preparados para presentar nuestra oferta electoral Con Saúl Méndez a la cabeza como el candidato a la presidencia de la república También estamos pidiendo el voto para los candidatos, alcaldes, representantes y diputados a nivel nacional Es necesario una constituyente originaria que asuma los tres poderes del estado Redacte una nueva constitución Y a partir de ahí el pueblo sea llamado a la justa a ratificar la constitución Porque hemos peleado juntos Porque hemos estado en la calle juntos Con algunos hemos ido presos juntos ¿Cuál de los otros seis candidatos ha peleado juntos a los obreros y a las obreras? ¿Cuánto han puesto la vida en huevo? ¿Cuántas veces han ido presos por la causa de los obreros y las obreras? ¿Quiénes lo han hecho? Entonces con autoridad moral, compañeros Podemos pedirle a ustedes su voto ahora ¿Podemos contar con ustedes, compañeros? ¿Podemos o no podemos contar con ustedes? ¡Saúl, presidente! ¡Saúl, presidente! ¡Saúl, presidente! ¡Coloméo, Panamá! ¡Saúl, presidente! ¡Coloméo, Panamá! ¡Saúl, presidente! ¡Colomé, presidente! ¡Gracias!